Acreditación, calidad, metodologías e inclusión, además de movilidad docente y estudiantil, internacionalización, emprendimiento y investigación, son algunos de los temas que se tratan en el II Seminario Internacional de Educación Superior, en esta oportunidad con sede en Pasto. A nivel de investigación, a nivel de emprendimiento, y eso muestra que la articulación y el trabajo en red da sus frutos. Venimos ya trabajando de manera muy dinámica con varias universidades del Ecuador en doble vía, haciendo movilidad de estudiantes y de docentes, tanto de Colombia hacia el Ecuador como del Ecuador hacia las universidades colombianas. Durante dos años de constitución de la Red de Instituciones de Educación Superior Ecuador-Colombia, se han promovido espacios de concertación y fortalecimiento de la educación como un eje de todos los procesos hacia un bien social, derecho humano y responsabilidad de Estado. Lo que es la internacionalización y la integración académica. También se va a hablar sobre los retos de la educación superior en nuestros países, en América Latina y el Caribe. Lo que es la investigación, la innovación y lo que es la vinculación con la sociedad, que es un eje fundamental y transversal para el desarrollo de los países y de las universidades en general. Actualmente hacen parte de la Red 45 Universidades, en el Ecuador de todas las provincias, y en Colombia de Nariño, Valle y Cauca.